Luis, me estás haciendo una pregunta supremamente difícil de responder, ¿me entiendes? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que nos dejen, ¿no? O sea, que nos dejen por fuera. Y esos riesgos existían antes cuando metieron a DACA, sí o no. Bueno, también recordemos que la Corte Suprema dijo que sí y el gobierno de la administración Trump no lo ha querido respetar. Lo cual es una ofensa bastante a lo que es la democracia de las leyes del país. De pronto, cuando entre este otro presidente y se posesione en enero 20, nos den más conocimiento a los cambios que realmente van a tener con DACA o no. Sin embargo, que yo te puedo decir hoy, en este momento, en este live, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son altos, pero siempre han existido, ¿me entiendes? Entonces, ahora, para las personas que me están escuchando, ¿qué es el Advance Parole? El Advance Parole es un permiso que nos deja salir del país y nos dan a nosotros un permiso adelantado, ¿sí? A que... para poder entrar al país. ¿Qué pasa? Esos permisos, pues usualmente ellos son honorables y nos dan el permiso para entrar. Pero también hemos escuchado personas que les dan el permiso y cuando están entrando, mentiras que no. Entonces, es peligroso y es algo que cada persona tiene que evaluar cómo es. Toca esperar exactamente, yo al menos esperaría para responder algo así, hasta la posesión de Joe Biden en enero 20 del año 2021. Liz me dice, abogado, buenas tardes, mi amiga entró en 1999, cuando tenía 15 años, pero salió por un año en el 2005. ¿Aún se podría aplicar para DACA? Saludes de Illinois, muchas gracias. Liz, no, o sea, tenemos que hablar con tu amiga mucho más a fondo y mirar exactamente el proceso realmente de cómo salió, qué evidencia existe, si ella, todo esto. Sin embargo, lo que dice la ley es que tú tienes que entrar antes de junio 15 del año 2007 y demostrar presencia continua en Estados Unidos de junio 15 del 2007 a junio 15 del año 2012. Entonces, en esos cinco años, si ella sale y ya después rompe la presencia continua, le puede dañar. Dices que ella entró en el 2005 y esa salida y esa entrada de pronto no la perjudica por DACA, pero de pronto la va a perjudicar para arreglar de pronto por otro tipo de situación.